¿Sientes que algo no está bien con tu trabajo? ¿Sientes que tu jefe ha cambiado la forma en que interactúa contigo? Presté mucha atención a este tipo de señales en tu entorno laboral ya que pueden ayudarte a descifrar si estás en peligro de ser despedido. Aunque para algunas personas cambiar de trabajo es el inicio de nuevas oportunidades para otras enfrentarse a un despido puede ser una situación traumática. Para que nunca seas sorprendido por una noticia de este tipo, te compartimos 10 señales que según la experta Lynn Taylor autora del libro 50 Plus Critical Career Decisions for the Rest of Your Life, podrían indicarte cuando es momento de iniciar la búsqueda de un nuevo trabajo. ¿Has recibido uno o más reportes de mal desempeño? Un reporte no es sinónimo de que vayas a ser despedido, pero según la experta, estos le pueden dar pruebas contundentes a tu jefe para mostrar que no eres un buen empleado. Si recibes un mal reporte, trabaja en los puntos más débiles para que en la próxima evaluación puedas demostrar que tuviste en cuenta los comentarios que te hicieron. Las labores que te asignan parecen imposibles determinar, si sientes que tus jefes te asignan nuevas tareas que son irrealizables para un humano, en algunas ocasiones puede significar que quieren despedirte y necesitan probar que no estás capacitado para llevar a cabo tus funciones. Por ello te dan misiones imposibles. La relación con tu jefe se ha deteriorado, una pobre relación con los superiores siempre será señal de que las cosas no van bien, especialmente cuando ha llegado a un punto en el que tu jefe te ignora, no te habla o te reprime en público. Te piden reportes detallados de tiempo y gastos, este tipo de demandas puede significar que tu jefe está desconfiando de tu trabajo. Trata de descubrir si eres el único al que están cuestionando al respecto. Te asignan menos proyectos que en el pasado, de un momento a otro tienes mucho tiempo libre en tus manos y ves que algunas de tus labores están siendo distribuidas a otros compañeros. Suscríbete a nuestro boletín, tu trabajo ya no es reconocido, si aún luego de salvar a la compañía de una catástrofe tu jefe no reconoce tu esfuerzo, de seguro algo pasa. Si te quieren despedir, lo último que hará tu jefe es alabarte públicamente por tus labores. Te han hecho un recorte salarial o quieren que tomes tiempo libre, tomarse un «receso» o un «break» nunca es buena señal en una relación. Notas cuchicheos entre tus compañeros y se comportan de una manera diferente contigo, según Taylor, cuando los empleados de una compañía escuchan rumores sobre un posible despido, su interacción con la persona en cuestión cambia radicalmente. Ya no eres tomado en cuenta para decisiones importantes quedarse fuera del círculo de confianza de tus jefes o compañeros siempre es una señal de que las cosas no van bien. Sientes o intuyes que algo está pasando, en muchas ocasiones el instinto te dejará saber si tu trabajo está en peligro o estás en riesgo de ser despedido, preste y la atención.